La importancia de la Avenida 20 de Noviembre es que es uno de los corredores que son la puerta de entrada al Zócalo Capitalino. Una calle con una vocación comercial muy importante y una arquitectura emblemática que sirve como una calle destino. Este proyecto que le denominamos Mi Calle es crear de la calle el espacio público por excelencia. Mesitas, sillitas, sombrillas delimitadas por macetas que le dan mucha vida a la calle. La reacción de la gente a este proyecto ha sido extraordinaria. Esta es una calle para socializar, donde la gente viene a convivir. El primer día que se inauguró este espacio no tomó más de dos horas en que una persona llegó, una hija con su padre, sacaron un tablero de ajedrez, se pusieron a jugar ajedrez. Vimos un cumpleaños siendo festejados, sacaron un pastel y eso te habla de un espacio que justamente es para celebrarse.